Ay en la hierba Una canción dormida Que escucho a veces Al levantarse brisa Tiembla en el agua La sombra de un saús El sol la pulsa Con sus dedos de luz Vertiente abajo Corre un secreto a voces Igual te alegra Si tú no lo conoces No sé si tú no lo conoces Tapiz de hojas El sigiloso Crecer de los capullos Vertiente abajo Corre un secreto a voces Igual te alegra Si tú no lo conoces 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 Más allá de las palabras más hondas hay una puerta Más allá de la puerta más hermosa, un universo Allí te encuentro Te ríe, tortuga acariciada Invisible con nada Risa sintiendo Invisible con nada Risa sintiendo Te ríe, tortuga acariciada Cofre de ojos, alegría mirando Cofre de ojos, alegría mirando Cofre de ojos, alegría mirando Invisible con nada Risa sintiendo El duende de la guitarra no sabe cómo tocarla Más la lleva a todas partes en su estuche de hoja lata Si un amanecer la saca y la pone sobre el pasto El viento estira sus dedos hacia las cuerdas intactas Por la música del aire Gira el duende en plena magia Y se alegría Y se alegran los que miran En Ushuaia y en Alaska Para verís, dice el duende Para verís en el cielo Para verís de cabeza Y las piernas de sombrero Y las piernas de sombrero Para verís en el cielo Para verís de cabeza Y las piernas de sombrero Pone pies en tierra Y todos acompañan su compás Baila lejos de sí mismo Y al centro de los demás Por la música del aire Por la música del aire Gira el duende en plena magia Y se alegría Y se alegran los que miran En Ushuaia y en Alaska Para verís, dice el duende Para verís en el cielo Para verís de cabeza Y las piernas de sombrero Para verís, dice el duende Para verís en el cielo Para verís de cabeza Y las piernas de sombrero Para verís, dice el duende Para verís en el cielo 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 En el cielo Para verís en el cielo Para verís en el cielo Te dejó caer Te dejó caer Le dijo el árbol a la hoja Déjalos Déjalos Que hable Déjalos 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 Que hable Te dejó Te dejó Le dijo La hoja Al árbol Te dejó Caer Le dijo El árbol A la hoja Te dejó caer Le dijo Te dejó 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 Lo que me gusta de decir algo es no hallar las palabras Cuando las encuentro no me gusta lo que digo Cuando las encuentro no me gusta lo que digo Lo que me gusta de decir algo Lo que me gusta de decir algo Lo que me gusta de decir algo es no hallar las palabras Lo que me gusta de decir algo es no hallar las palabras Cuando las encuentro no me gusta lo que digo Cuando las encuentro no me gusta lo que digo Lo que me gusta de decir algo Lo que me gusta de decir algo Lo que me gusta de decir algo es no hallar las palabras Si lo que escribimos no toca el corazón de nadie Lo que me gusta de decir algo Lo que me gusta de decir algo Lo que me gusta de decir algo Si lo que escribimos no toca el corazón de nadie Aún no se va a escribir algo Lo que me gusta de decir Lo que me gusta de decir Lo que me gusta Lo que me gusta de decir 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 Mediodía en la pradera del oso Recorrimos nuestros propios caminos Nosotros nos íbamos a encontrar allí Él iba a entrar en medio de la pradera en medio de la pradera en medio del día nadie salvo él y yo Pensamos que debíamos intenté Pero algo sucedió Él llegó temprano y no esperó y yo me retrasé. Él estaba partiendo cuando yo llegué y no miró hacia atrás. Yo me detuve y lo vi alejarse y no lo llamé. Durante largo tiempo regresé allí todos los días. Luego cada mes, luego cada año. En el centro de la pradera, con el sol en el cenit, me hundo en el pasto. Cierro los ojos bajo la luz ardiente y pienso en lo cerca que estuvimos el oso y yo. Uno de estos días me toparé con él otra vez. En los bosques, en la cumbre. Ninguno de nosotros necesita praderas ahora. No es necesario revisar qué no funcionó, examinarse el uno al otro, hacer planes para un nuevo encuentro. Ahí y entonces estará muy bien.